¿Qué tal maestras, maestros? ¿Cómo están? Los saluda como siempre con mucho gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Bajardo. Hoy desde un escenario diferente, estamos en la oficina de la supervisión número 84 de Río Grande Zacatecas, pero bueno, seguimos apoyándoles y continuamos con los cortes que tienen que ver con los protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. En esta ocasión nos vamos a centrar en acoso escolar y maltrato en las escuelas. Vamos a avanzar. Voy a tratar de avanzar de manera muy, muy rápida, maestros. ¿Por qué? Porque esto del preámbulo, los protocolos y sus orientaciones de evitar y detener, ya lo estuvimos viendo en el video anterior. Si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí en la parte superior. Aquí te va a aparecer cómo puedes ingresar a este video. Ok, vimos también el marco conceptual y la definición de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. ¿Y por qué de aquí se deriva el nombre? Protocolos hacia M, como lo conocen ustedes. Vimos también los niveles de riesgo, tres clasificaciones de niveles de riesgo y vamos a entrar de lleno a la prevención de detección y actuación en casos de acoso escolar. La prevención del acoso escolar, esto es muy similar a lo que vimos, maestros, y así lo vas a estar encontrando tanto en abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Ok, muy, muy similar. El Estado realiza acciones específicas para prevención de casos de acoso escolar, considerando responsabilidades fundamentales, establece condiciones interinstitucionales para que las escuelas en cualquier evento relacionado con salvaguarda la integridad de niñas, niños y adolescentes den seguimiento a los casos y en el supuesto de que las escuelas de educación básica se instale una instancia multidisciplinaria que ya la puedes tú checar en la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes propiamente en el artículo 57, como responsable de recibir, registrar e informar inmediatamente al mecanismo interno cuando se detecten o denuncien casos de acoso escolar o de el famoso bullying. Se reconoce y ubican las instancias existentes, están en el anexo 2, maestros, a cuáles instancias nos podemos comunicar, con quién nos debemos de contactar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de riesgo de acoso escolar? El primero, maestros, muy parecidos también a los de abuso sexual infantil, únicamente vienen algunos datos un poco diferentes, pero son muy, muy parecidos. Igual lo vas a encontrar en maltrato. Temor de ir al baño, cambios motorios en los hábitos de alimentación, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultad de la integración al grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, como cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo físico, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o aspecto, dificultades para concentrarse. Todas estas, aquí te las voy a dejar para que tú las vayas analizando, ¿ok? Luego, indicadores específicos en casos de riesgo de agredidos de acoso escolar. Se burlan de él o de ella, le insultan, le dicen cosas para molestar, le dicen groserías, le critican, le ponen apodos, es sujeto de discriminación, le gritan, le ignoran, le quitan sus cosas, le esconden sus cosas, rompen sus cosas, le culpan sin razón, le golpean, le provocan, lo empujan o lo jalonean. Estos son indicadores específicos en casos de riesgo de agredidos. Y ahora, ¿cuáles son los indicadores específicos de riesgo de agresores? Porque en el caso del acoso no nada más es el agredido, también es el agresor y es al que hay que tratar también en este sentido. Agrede verbalmente, devalúa, se burla, grita, pone apodos, discrimina y amenaza. Si tú ves estos indicadores, hay que poner atención en los alumnos que los están manifestando y siempre considerando que un solo indicador no es evidencia de que niños, niños y adolescentes están siendo sujetos a acoso escolar, pero sí hay que dar seguimiento y hay que valorar la situación. ¿Cuáles son las pautas de actuación en caso de sospecha y caso notificado? Primero, el caso de sospecha es cuando has visto los indicadores. El caso notificado es cuando ya hay una evidencia, cuando ya hay un testimonio sobre algún niño que está haciendo bullying, algún niño que está siendo bulleado o que está sufriendo siendo víctima de acoso infantil. En los planteles escolares donde se detecte o se reciba denuncia de que presuntamente algún alumno ha sido víctima de acoso escolar, el director procederá. ¿A qué procede el director? Primero, implementar medidas que salvaguarden la integridad de los alumnos, comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior, obviamente al supervisor, sobre denuncia o detección realizada. En caso de contar con una unidad o área encargada de vigilancia de la violencia escolar de la dependencia, solicitar su inmediata intervención. En caso de no contar con la unidad o área anteriormente mencionada, de forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, deberá iniciar la investigación correspondiente para identificar la situación de acoso escolar. Recordemos que sin entrevistas. Habrá que documentarla y establecer acciones para su atención integral. Se cita padres y madres de familia o tutores del presunto agredido para informar acciones que se van a implementar y en otra cita convocar a los padres o tutores de los agresores también para informarles de la situación. Solicitar la intervención de elementos que favorezcan la mediación comunicándose a la línea de atención telefónica para casos de acoso escolar. Este es el número que les da el protocolo de Zacatecas, maestros. En el documento base de orientaciones para los protocolos es 01800 acoso. Así lo vas a encontrar. En caso de que se trate de una denuncia, da respuesta escrita al padre o tutor, implementar el conjunto de acciones para la atención integral del caso y establecer medidas de seguimiento para la no repetición. Además, si la situación no se resuelve al interior del plantel, se deberá notificar a las instancias correspondientes. Y ahora te voy a dejar responsabilidades mínimas. Esto no te lo dejé en el video anterior porque se iba a alargar bastante. ¿Por qué? Porque la temática era un poquito más compleja. Ahora aquí sí te las dejo y ten atención o pon atención en esto porque en cada uno de los protocolos vas a encontrar las responsabilidades mínimas del padre, de familia, del docente, del director, del supervisor e inclusive del personal de apoyo de la escuela, personal que trabaja en la escuela y que no es docente. Entonces, son muy similares, pero sí tienen algunas diferencias. Hay que estudiarlos con calma en casa. ¿Cuáles son las responsabilidades de madres, padres y tutores? Primero, conocer los documentos normativos y de organización escolar. Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir para la aplicación de las acciones de prevención. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado fuera del aula e informar a la autoridad escolar cualquier hallazgo y o indicador asociado a la responsabilidad o a la posibilidad, perdón, de acoso escolar. Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en menores de edad y en caso de llegar a algún acuerdo con las escuelas, responsabilizarse del cumplimiento del mismo. Ahora vas a encontrar estas tablas, tablas donde vas a encontrar observación activa, que es la tarea y el mecanismo. Observar constantemente a su hijo, estar alerta de cómo se relaciona con sus compañeros y maestros y observar los cambios de conducta repetidos en casa. Luego vas a encontrar información y comunicación. ¿Qué hay que hacer? Pues platicar con el niño sobre las características del autocuidado y las situaciones que debe evitar para que no sea lastimado o lastimada, maltratado o maltratada. Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, así como las acciones y procedimientos de atención en casos de acoso escolar. Y luego también encuentras un procedimiento. Recuerda que todo esto te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que lo puedas descargar con calma y lo puedas revisar. El procedimiento. Bueno, en caso de observar alguna conducta de sospecha de acoso escolar en mi hijo, informo de inmediato a quién? Al director de la escuela. Presento por escrito mi observación a la autoridad escolar y utilizo, si es necesario, los canales de comunicación establecidos en la escuela para reportar cualquier inconformidad con la relación al servicio educativo del plantel. Colaboro con la autoridad escolar en las acciones que permitan mantener la seguridad de mi hijo o hija. Ahora vamos a responsabilidades docentes, maestros conocer y aplicar documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. A qué nos referimos a este manual? Obviamente a los protocolos hacia M a lo al documento creación de entornos escolares seguros en escuelas de educación básica y por qué no al manual de seguridad escolar? Que bueno, aunque está un poquito desfasado, todavía nos maneja situaciones de de muy importante interés. Ok, entonces contar con formación en derechos humanos. Este es algo que es fundamental, maestros, para trabajar con plan y programas de estudio relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la paz, la salud, prevención de la violencia, entre otros. Conocer la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es un documento del dominio uno. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento, así como estrategias que ayuden a mejorar la convivencia escolar. También reportar a la autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel o fuera de. Ahora, igual encuentras la tabla con tareas, mecanismos, observación activa y detección de factores de riesgo. El docente tiene que observar constantemente la dinámica del grupo y, por ejemplo, mantener la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de clases, identificar lugares que puedan poner en riesgo a los alumnos y evitar que vayan o permanezcan en ellos. Entonces, revísalos con calma. Yo aquí te los dejo. Información y comunicación. Cuido mi forma de expresarme y el vocabulario que uso. Escucho con respeto. Trabajo con mis alumnos. Informo a madres y padres. Enseño a mis alumnos a identificar conductas. Leo y firmo de enterado documentos y normas sobre la organización del plantel. Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que este punto ya tiene que ver con el procedimiento. Implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en el aula. Esto es muy importante, maestros. Todos los hechos que pasen, que tengan que ver con estas situaciones de protocolos hacia él, son registrados en bitácora. Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas. En caso de presentarse alguna situación probable de acoso, informo de inmediato a mis autoridades. En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la instancia correspondiente e informo al supervisor escolar. Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero docente o no docente, lo informo de inmediato al director y cuento con formación en derechos humanos. ¿Cuáles son las responsabilidades del director? Maestros, aquí hay muchísimas. El director es el que lleva un mayor peso en estos protocolos hacia él. El primero de ellos es dar a conocer a la comunidad educativa documentos normativos y de organización escolar expedidos por Secretaría de Educación. Verifican que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señalan en este documento de prevención. Generan condiciones para que ellos mismos y los docentes se formen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos. Conoce la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establece en los espacios colegiados y consejos técnicos estrategias de revisión de acciones para la prevención de acoso escolar. Documenta todas las actuaciones relacionadas con la prevención. Igual te dejo la tabla de tareas, mecanismos, información y comunicación donde vas a encontrar todo lo que tiene que hacer el director escolar. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir, maestros? Se recopila la documentación donde constan las firmas de madres, padres y tutores. Coloca un buzón de quejas. En consejo técnico organiza el grupo rotativo de docentes para la vigilancia en lugares de tránsito escaso temporal. Establece estrategias por escrito de cómo se va a disminuir o eliminar los espacios físicos de riesgo del plantel escolar. Implementa la bitácora de atención. Constituye y mantiene actualizados a los archivos de documentos y solicitudes de madres y padres y tutores. Incorpora certificados vigentes, revisa periódicamente las bitácoras del personal docente y notifica situaciones sospechosas en caso de acoso escolar. Responsabilidades del supervisor escolar, maestros, en el marco de atribuciones establecidas para la supervisión. Tendrá que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este documento sean cumplidas a través de evidencias documentadas. Contar con formación en derechos humanos, conocer la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a una convivencia escolar armónica. Confirmar con base en evidencias documentales, estrategias educativas y medidas de protección en los ambientes escolares. Actuar inmediatamente en cuanto se identifique una situación que ponga en riesgo la salvaguarda de la seguridad e integridad de cualquier alumno del plantel escolar, maestros. Y misma situación, encontramos nuestra tabla de tareas y mecanismos, la observación activa, la información y comunicación y el procedimiento. Te leo un ejemplo nada más. Observación activa. Superviso la aplicación de mecanismos para la atención de estas observaciones por parte del director con madres, padres y tutores. Información y comunicación. Verifico que madres, padres y tutores, docentes y demás personal administrativo hayan acusado y recibido la información sobre la organización del plantel acerca de la convivencia escolar. Acciones y procedimientos de prevención, detección y actuación en caso de acoso y se cuente con la evidencia documental. Verifico que el director tenga colocado en un lugar visible el letrero con la información para reportar cualquier irregularidad o queja sobre el servicio que ofrece la escuela. Y bueno, vienen más datos, maestros. Viene la guía de atención en caso de acoso escolar, que es muy parecida al del protocolo de abuso sexual, donde la escuela toma decisiones a través de la intervención responsable y respetuosa. Cuando hay observación y detección de acoso escolar, mediante caso referido o caso identificado, inmediatamente se pasa a la acción colaborativa entre dirección con procuraduría de protección. Aquí viene, por ejemplo, si se resuelve o no se resuelve, se pasa a procuraduría de protección o bien, bueno, la familia puede también tomar el mecanismo de mediación por medio del número telefónico. Te repito, este es el del estado de Zacatecas 01800. Aquí lo ves completo. El del protocolo de orientaciones básicas viene 01800 acoso. Entonces todo se registra, se informa, la familia puede comunicarse estos números, la escuela puede comunicarse a estos números y en caso de no resolverse, entra la procuraduría de protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y son ellos quienes determinan cómo se va a proceder en el caso de acción colaborativa entre escuela y familia. Bien, maestros, pues no quiero cerrar este video sin mostrarte nuevamente el anexo 3, que es el acta de hechos, que en cada situación tú vas a levantar. Son seis páginas que tú ya puedes analizar también en el video anterior. Recuerda, ya lo estuvimos publicando y aquí en este caso al llenado de un acta de acoso sexual, perdón, de acoso escolar, lo único que vas a tener que llenar es este óvalo y obviamente todos los datos que te pide el acta, este, esta acta de hechos que se llena con el padre de familia, con el director y con el docente del alumno que es agresor o del alumno que es agredido. ¿Ok? Entonces, maestros, por mi parte es todo en este video. Seguimos avanzando, seguimos apoyándoles. Recuerda suscribirte al canal Profesor Carlos Villarreal G. Estamos a punto de llegar a una de las metas que teníamos establecidas. Te agradezco la confianza, te agradezco el apoyo y maestra, maestro, nos vemos en el siguiente corte. Hasta la próxima.